Hola, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de la parte del mundo de la que nos estáis viendo. Yo soy Andrea Andrade y hoy estamos aquí en uno de los primeros webinars de la temporada. Hoy estamos con Laura Raya, directora de los posgrados de realidad virtual de UTAD, que es un centro universitario de tecnología y arte digital, aunque bueno, ahora nos contará un poquito más Laura de qué va UTAD. Y hoy va a impartir una conferencia sobre análisis y visualización de datos científicos a través de la realidad virtual. Bueno, yo simplemente recordaros que si no estuvisteis en OpenSchool Virtual Experience, podéis hacer preguntas a Laura a través del chat en el apartado de Q&A durante toda la conferencia y yo se haré a Laura después de la ponencia. O podéis levantar la mano al final de la ponencia y yo os haré subir al escenario para que estéis aquí con nosotras y podéis hacerle las preguntas con vuestra cámara y vuestro amigo. Así que nada, damos la bienvenida a Laura, que suba al escenario aquí conmigo. A ver si puede subir Laura, simplemente, muy bien. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y nada, bueno, veo que se ha conectado bastante gente a ver tu ponencia. Así que nada, yo simplemente eso, recordaros lo de las preguntas, se las podéis hacer por el Q&A o levantando la mano y nada, que nos vemos después. Todo tuyo, Laura. Fenomenal, pues muchas gracias, Andrea. Y bueno, al resto, muchísimas gracias por haber asistido a la ponencia. Sé que por las fechas siempre empieza a apetecer más estar en una terraza, no una piscina, que una ponencia, pero bueno, vamos a hacer que la ponencia sea lo más interesante posible y por lo menos espero que así. Como os adelantaba Andrea, bueno, la ponencia va a tratar sobre el análisis y la visualización de datos científicos con realidad virtual, pero antes que nada siempre me gusta, bueno, pues presentarme, ¿no? En mi caso, bueno, sí doctora, en realidad virtual desde hace unos años, especializada en ingeniería informática y bueno, y llevo trabajando, bueno, pues desde el 2006 ya son años, ¿no? La realidad virtual ha tenido mucho cambio desde ese momento y la realidad es que estamos en un instante, en una actualidad muy dulce y más con toda la parte del confinamiento, la realidad virtual, digamos que ha ampliado sus horizontes y probablemente su capacidad. Por lo tanto, hoy vengo a contaros qué se puede hacer con esta increíble herramienta, ¿no? En mi caso, como os contaba Andrea, yo soy la directora de los máster, los posgrados y de todos los proyectos de investigación que tenemos relacionados con la computación gráfica y la realidad virtual en UTAD. UTAD es una universidad que está especializada justamente en la formación de todo el aspecto técnico y artístico del contenido digital y llevamos mucho tiempo, ¿no? Llevamos enseñando de manera específica realidad virtual ya desde el 2013 y por lo tanto, digamos que fuimos de los pioneros y llevamos mucho, mucho camino andado y eso ha dado la oportunidad de ver todas las posibles aplicaciones que tiene la realidad virtual. ¿Y qué es esto de la realidad virtual? Porque supongo que algunos lo sabéis de sobra, otros lo habéis oído de oídas y otros pues a lo mejor no. Si nosotros nos pusiéramos lo más específicos posible, la realidad virtual nos diría que es la capacidad de generar un entorno que sea inmersivo y un entorno generado total y absolutamente por ordenador, ¿no? Un mundo, muchas veces hablamos de un mundo virtual en el que nos cogeren, nos llegan a otro sitio y sentimos esa sensación de presencia que se llama en terminología VR, que estamos en el otro mundo virtual y nos olvidamos del mundo físico. Y muchos habíamos visto las grandes películas como Radio Player One, cosas que nos parece como mucho de ciencia ficción y que realmente quien ya hayáis probado gafas de realidad virtual, bueno, pues sabéis que las sensaciones son muy auténticas, ¿no? Sin embargo, para la temática de esta charla nos vamos a quedar con la parte en donde la realidad virtual se vuelve un nuevo medio de visualización y de interacción de los resultados de los datos que devuelve el ordenador, es decir, del software. Y eso es una capacidad muy potente porque de repente se nos pone en nuestras manos una nueva manera, una nueva interfaz de manipular información que genera el ordenador sabiendo todo lo potente que es. Quedándonos con esa parte de la realidad virtual y por un instante olvidándonos que la realidad virtual puede servir tanto para hacer videojuegos muy chulos como para, como salió justamente el viernes, me entrevistaron para Telemadrino y hablábamos, como para ayudar a superar una fobia, por ejemplo, ahora salida a la calle debido al tema del COVID, que la realidad virtual también es muy potente ahí, nos vamos a centrar sobre todo en que la realidad virtual es una novedosa interfaz. Y a partir de ahí vamos a hacer todo el discurso y todo el contexto que vamos a empezar, ¿vale? A día de hoy, como sabéis, nosotros estamos recopilando, registrando, almacenando y procesando todo tipo de datos, absolutamente todo. Y los datos pueden ser lo que se llama información, es decir, pues características de coches, características de población, tendencia política, información, ¿vale? O pueden ser datos científicos, ¿vale? Datos más relacionados con número de neuronas, moléculas de proteínas, bueno, de hecho, a día de hoy con todo el tema de la COVID-19 estamos viendo cómo la saturación de información que demandamos y necesitamos es tan grande que necesitamos registrar todos esos datos y luego además hacerlos comprensibles. Esos datos de información o esos datos científicos, al final los estamos registrando para poder sacar valor de ellos y poder llegar a tener conocimiento en concreto de algo e inferir algo, que es el famoso Big Data, ¿vale? Nosotros para esta charla nos vamos a concretar, nos vamos a quedar en la parte de datos científicos, es decir, estos datos de granos de polen, de proteínas, biológicos, de enfermedades, datos más científicos y vamos a entender bien la diferencia. Y vamos a coger el contexto en el que nos vamos a quedar para entender bien cómo la realidad virtual podría ayudar en esa interpretación y análisis de esos datos científicos, nos vamos a quedar y vamos a analizar un tema muy tangente, ¿no? Que es cómo se genera un medicamento. Y vamos a hacer todo el recorrido de cómo se genera un medicamento y cómo la informática y cómo la realidad virtual puede ayudar en ese proceso que así como que de antemano inicialmente parece muy lejano y que se toca, ¿no? Que van extremos por extremos. A ver, cuando nosotros necesitamos crear un nuevo medicamento, bueno, pues vamos a poner, ¿no? La situación en la que hay una pandemia y entonces necesitamos ver cómo funciona esto de este nuevo virus y necesitamos ver qué tratamiento puede ayudar a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es una investigación básica. Una investigación básica para entender realmente cómo es la enfermedad, ¿vale? No sólo qué síntomas puede producir, qué pronóstico tiene, sino lo necesitamos entenderse a nivel biológico realmente cómo funciona. Este virus, y vamos a hablar del COVID, ¿no? Este virus, ¿dónde ataca? ¿ADN o ARN? ¿Cómo son sus proteínas? ¿Qué movimiento estructural tiene? Es decir, una investigación absolutamente básica para que luego nosotros podamos llegar a predecir y si yo alterar la proteína que forma la estructura de este virus, ¿qué pasaría? ¿Y si modifico esto? ¿Vale? Esto normalmente son muchísimos años, ¿no? Una primera fase en la donde tenemos que descubrir justo lo que hablamos, ¿no? Esas sustancias activas, cómo funciona el virus, de qué moléculas se forma y qué moléculas podrían alterar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener alrededor entre 10.000, 250.000 moléculas que testar, que pensar, que analizar si pueden funcionar o no. Y eso normalmente te dice en la estadística, 6,5 años de media, reducir qué molécula podría ayudar a desactivar el virus, ¿vale? Esta fase preclínica, luego la seguiría a una clínica, que entonces ya nos hemos quedado de esas 10.000, de esas X moléculas que puede tener que probar, vamos a pasar a un conjunto más reducido para ya poderlo probar en concreto, sintetizar esa molécula, ¿vale? Y puede llevarnos otros 7 años. Y una vez que ya de esas moléculas hayamos encontrado una que nos pueda desestabilizar el virus, entonces volvemos a hacer las pruebas y llegamos a comercialización. A día de hoy, con el ejemplo de la COVID-19, ¿nos podemos permitir 14, 15 años? No, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que buscar diferentes maneras de poder acelerar alguna de las fases, ¿vale? Y alguien pensará, ¿y todo esto qué tiene que ver con la informática o qué tiene que ver con la realidad virtual? Desde hace unos años, la informática entró muy fuerte en medicina, llamada la bioinformática. ¿Por qué? Porque se determinó que los ordenadores, los procesadores que tienen una capacidad de cómputo enorme y pueden hacer análisis de muchos, muchos datos de manera paralela, concurrente, quizá pueda ayudarnos a acelerar algunas de esas fases. En concreto, la fase preclínica. Esa fase en la que teníamos que ver de 10.000 moléculas con cual nos podríamos quedar. Y por lo tanto, nosotros pasamos de tener experimentación in vivo, es decir, con seres vivos, con animales, luego con personas, de tener experimentación in vitro, es decir, en todos los ensayos, y añadimos una tercera experimentación, que es la experimentación in sílico, que es la que pasa a ser en el ordenador. ¿Qué hacemos con eso? Como decía al principio, ¿no? Como almacenamos todos los datos que podemos, una vez que analizamos todo ese estudio básico de este coronavirus, entonces empezamos a hacer cálculos, lanzamos al ordenador que haga millones y millones de cálculos para poder ver realmente cómo podría afectar a ese coronavirus. De manera que, con unos ordenadores especializados, podamos hacer mucho más rápido que ir probando y sintetizando molécula por molécula, que se tarda muchísimo. Y pasaríamos a sintetizar solo las que una simulación previa en informática diera buenos resultados. Esto de la experimentación in sílico, esto de la informática, bueno, realmente digamos que se centra en 3 pasos destacados. Por un lado el modelado, hay que generar los modelos realistas, no realistas en plan bonitos, sino hay que hacer un mapeo de todo el sistema biológico que necesitamos, los datos tienen que ser realistas, tenemos que meter dato por dato y tenemos que realmente poder atacar un sistema real. Después de eso vamos a pasar a hacer la simulación y reproducir de forma exacta, ¿vale? La evolución de ese sistema, con el tiempo, con unas condiciones, y se alteró esto, y se agrañó esto, y luego necesito todos esos resultados, necesito visualizarlos. Porque el experto del dominio, en este caso un biólogo, un epidemiólogo, necesita poder determinar esa I y esa molécula la que va a producir buenos resultados. O eso se estima, porque luego habrá que probarlo. En estas 3 fases, como veis, la informática está presente en muchas de ellas. Toda la parte de simulación, como os decía, necesita ordenadores muy potentes. Es decir, utilizamos clúster superordenadores formados por cientos y cientos de procesadores, es decir, imaginemos cientos y cientos de ordenadores que van a estar haciendo todas esas simulaciones para poder determinar si la estructura de la proteína se vuelve estable o inestable. Ahora veremos un ejemplo. Y estos ordenadores, nosotros aquí estamos en una foto, os he puesto una foto de BSC, ¿vale? Del Barcelona Supercomputing Center, que es nuestro gran clúster en España. Pero ahora mismo están todos los supercomputadores a nivel mundial tratando de estimar no solo predicciones económicas, predicciones de enfermos, si hay rebrote o no, como el BSC que determinó que en octubre habrá rebrote fuerte, sino también intentando determinar cuáles de esas miles y miles de moléculas podría tener un comportamiento favorable o positivo antes de pasarla a sintetizarla en la vida real. Claro, nosotros lo que vamos a ver en esa simulación es ver ese acoplamiento. Ahora vamos a intentar verlo, ¿vale? Esa simulación de esas enzimas, vamos a acelerar todo el proceso, vamos a reducir el tiempo necesario, la inversión necesario, vamos a estimar cuántas de ellas no tienen ninguna utilidad, nos las quitamos. Eso es mucho tiempo y eso es mucho dinero. No las pasamos a probar en vivo ni in vitro, ¿vale? Y cuáles de ellas sí, y una vez que determinemos cuáles de ellas, veremos si realmente en la siguiente fase funciona. Os quiero poner un vídeo para que entendáis cuando hablamos de ese acoplamiento, esa simulación, ¿no? No sé si alguna vez habréis visto, pues, una simulación de dinámica molecular, pero, bueno, digamos que nosotros, muy rápido para que lo entendamos, por lo menos de la manera más generalista posible, los virus, ¿vale? Es una forma de vida, no es un ser virus, es una forma de vida, es parasitaria, necesita entrar en nuestro cuerpo y necesita entrar a célula. Y, bueno, si os acordáis, si alguno habrá muchísimos más expertos que yo y otros, pues, que esto se los olvido ya de cuando estudiaron biología, nosotros, nuestras células ecuarióticas van a tener diferentes partes y entonces el virus va a entrar y va a intentar llegar a la parte donde tenemos el núcleo para ser capaz de replicar su ARN, ¿vale? En el caso del coronavirus, del COVID, va por ARN, no va por ADN. Y va a intentar llegar a nuestros ribosomas, que es donde se hace la síntesis de proteínas para que sinteticen sus propias proteínas y empezar a replicarse y replicarse este virus hasta el punto que destruye nuestra propia célula y genera a él sus miles de replicaciones, ¿vale? Esa síntesis de proteína, para nosotros, para la vida de las células es esencial, lo es todo, la síntesis de proteínas es todo y en el proceso vírico de coger la célula y apropiársela también, ¿no? Entonces, esa síntesis de proteínas es muy curiosa porque nuestras proteínas al final estamos hablando a nivel atómico y los átomos, pues, vibran, vibran porque tienen cargas positivas, negativas y todo está en movimiento, ¿vale? En nuestro cuerpo, en el mundo, lo que vienen siendo los átomos, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver ese continuo balanceo que no es que pase nada, ¿de acuerdo? Pero ese balanceo es un balanceo estable. Es en este caso, pues, estamos viendo ciertas proteínas que se están generando, se están uniendo y se van a ir uniendo a los diferentes apartados y cuando nosotros metemos una enzima que podemos haber creado, por ejemplo, para un medicamento, ese balanceo podría volverse inestable y entonces directamente saturaría la célula, ¿vale? Ahí estáis viendo, pues, dentro, en esta parte de aquí, en sí misma, pues, toda la cadena proteica, ¿vale? Esa simulación es la que nosotros vamos a tener que ir probando en estos clústeres para ver cómo funciona y cómo realmente desestabilizarla. De hecho, quiero que veáis aquí cómo, de repente, una proteína la unimos a una enzima nueva diseñada sintéticamente para ver cómo funcionaría, ¿vale? Y el movimiento que puede generar el hecho de unir esas dos cosas. Si esa nueva enzima, si esa nueva molécula la unimos con la nuestra, ¿vale? Imagínate el nuevo medicamento, lo unimos con la nuestra y de repente se vuelve inestable y de verdad cuando hacemos simulaciones inestables, flipamos porque es que revienta, para qué vamos a generar esa molécula para luego hacer medicamento cuando ya sabemos que en simulación no funciona, ¿vale? Pero las que funcionen, las que parezca que son estables, entonces automáticamente la pasamos a la fase evidentemente clínica con la experimentación in vitro, con la experimentación in vivo y luego todos en in vivo, todas las fases de miles y miles de personas para asegurarnos que realmente funciona bien, no tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya hasta aquí la informática o la bioinformática ya ha tenido un peso súper fuerte porque ya hemos podido acelerar en inversión y en tiempo para como poco quitarnos las más malas, ¿de acuerdo? Vale, y a partir de toda esa simulación que nos permite quitar las más malas, necesitamos, no solo es lanzamos, uy, cómo vibra, está afuera, necesitamos interpretar todos esos datos. Y si os acordáis que junto al modelado y la simulación estaba la visualización. La visualización en este caso es científica. La diferencia principal entre visualización de información y visualización científica es que normalmente la visualización de Info, la InfoVis, son datos o representaciones abstractas, es decir, diagramas de barras, los diágonos para del coordinate, diagramas que no se asemejan a la vida real, ¿no? Sin embargo, la científica normalmente son representaciones tridimensionales, normalmente de volúmenes, superficies, que representan de manera realista lo que estamos queriendo analizar. En este caso voy a la representación de neumoglobina, ¿no? Vemos el aspecto y luego ya sí sus claves de colores para poder determinar diferente información. Y eso es visualización científica. Y en la visualización, tanto en la InfoVis como en la ScienceVis, ¿vale? Hay una cadena muy importante que nos puede hacer que todos esos datos de las simulaciones lleguen a un buen puerto y podamos decir, esta es la molécula ganadora, o entorpecer muchísimo la interpretación de esos datos y, consecuentemente, perder el tiempo. La cadena normalmente de visualización de datos, la general, ¿vale? La vamos a ver desde ese filtrado y ese procesado y esos cálculos que van a hacer nuestros maravillosos clústeres, ¿vale? A luego la traducción visual de los resultados para que el experto de dominio, que antes os decía el epidemiólogo, el biólogo, en mi caso, por ejemplo, me acuerdo de mi tesis doctoral, eran neuronas, ¿no? Pues, neurocientíficos analicen y determinen, esto sí, esto se puede hacer, esto da una señal de que no funciona. Sin embargo, muchas veces se comete un gran error. Y en visualización de datos se deja el experto de dominio al final. Entonces, le damos la interfaz y decimos, toma, estos son los datos, esta molécula vale o no vale, al final del todo. Sin embargo, el experto de dominio tiene un conocimiento que el que genera esas simulaciones, o pongamos un informático, un matemático, puede no tener, ¿vale? Porque los informáticos no somos biólogos. Yo cuando trabajaba con todo en el Human Brain Project, con miles y miles de neuronas, yo realizaba una serie de interfaces en el caso de realidad virtual, para que un neurocientífico analizara las neuronas. Por mucho que yo intentaba entender las neuronas, en un científico determinaría si, por ejemplo, faltaba mielina o no en una de las simulaciones. Por lo tanto, necesitamos meterle dentro del proceso o no al final. Y necesitamos que interactúe. Y es que la interacción en visualización de datos es esencial. Y si es esencial en información, en científica no os podéis ni imaginar. Por lo tanto, toda visualización de datos debe ser interactiva. Y de hecho, al final te contesto, José, de hecho, hay mantras que se deben seguir, ¿vale? Por ejemplo, yo os he puesto aquí el de Schneiderman, es un mantra hiper conocido, ¿no? Que nos va a decir que el experto de dominio, el usuario final, debe sí o sí poder interactuar de una determinada manera. O sea, a través de hacer filtros, realizar zoom, análisis de grano fino, etc. ¿Vale? Porque eso hace que ese usuario, ese experto de dominio final, pueda quedarse con lo importante que el programa no sabe lo que es lo importante. ¿Vale? Esta visualización científica, en comparación con la de información, pues, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos muy rápidamente en filtrado, ¿vale? Nosotros tenemos todo el conjunto de datos, estos infobis, ¿vale? Visualización de información. Determinamos cuál es el que queremos ver. Oye, pues ahora queremos ver este. Y entonces los otros desaparecen. De la misma manera lo hacemos en visualización científica. Todo un conjunto de neuronas increíbles. Determinamos, queremos ver solamente esas neuronas y las otras que desaparezcan. Claro, esa capacidad es esencial para sacar información, ¿no? En la proteína, en una neurona. O un brusing, que yo siempre, como experta en visualización, siempre os lo recomiendo. Mientras el filtrado hace desaparecer todo el grueso, ¿vale? Un brusing lo que va a hacer es, va a poner en un tono menos llamativo, utilizando la percepción, la teoría del color, un tono menos llamativo de todos los datos para no perder el overview, que es una de las características de visualización que el mantra nos dice que tenemos que tener. Y vamos a destacar en otros colores los datos que quieras. En visualización científica, ¿qué hacemos normalmente? Lo mismo. Para que veáis que realmente las técnicas de visualización y de interacción son muy similares. Solo que daros cuenta, en una son aspas y rectángulos y en otra son fragmentos de neuronas, ¿vale? Estamos viendo realmente el dato. De la misma manera necesitamos que esa interfaz pueda meter la capacidad de hacer un análisis de grano grueso, es decir, ese overview de todo y de grano fino, un zoom, ¿vale? Los datos en concreto. Como veis, la visualización pasa de ser una gráfica con un resultado, sino se convierte en una interfaz enorme en la que necesitamos que el experto en dominio haga esto y millones de cosas más. Y si os acordáis en el inicio de la charla, yo os comentaba, vamos a quedarnos con realidad virtual como una novedosa interfaz. Una nueva manera inmersiva de poder consumir los datos que se calculan en el ordenador. Y una nueva manera de interactuar muchísimo más intuitiva con esos datos. De manera que ya los datos no están en la pantalla, sino como veis en la imagen, tú estás dentro de los datos, ¿vale? Por lo tanto, ahora todos los datos te rodean. Tienes una capacidad de visualización, de trabajar enorme, porque todo mi despacho se convertiría en, en este caso, neuronas o proteínas, en el caso que estamos viendo, para sintetizar ese nuevo medicamento. Claro, de nada tiene que ver, ¿no? Primero, ganamos una dimensión más. Es decir, nosotros estamos representando datos físicos, reales, científicos y el mundo es en tres dimensiones. Por lo tanto, si yo esos datos tuviera que plasmarlos en un 2D, en una gráfica, como mínimo estaríamos perdiendo una dimensión, porque tengo que hacer la proyección en sí misma del dato. Claro, en realidad virtual tengo tres dimensiones, porque tengo visión estereoscópica. Es decir, veo que algo está aquí delante y algo aquí detrás. Ya no pierdo esa dimensión. Y eso es muy importante. Y luego veremos cómo vamos a utilizar más dimensión. Por lo tanto, se asemeja más a mi mundo, ¿vale? Al mundo humano. Se asemeja más a poder interpretar, esto está cerca, por lo tanto, yo, bueno, ahora lo puedo girar, me he quitado las oclusiones. Y luego puedo interactuar, todas las maneras que puedo interactuar, ¿no? Claro, todos los datos te envuelven. Es difícil perderse algo, porque tenemos que dar la capacidad de interactuar. Y esa capacidad de interactuar es muy importante, ¿vale? En realidad virtual, como veíamos, y de la otra manera. Vale que los datos van a ser mucho más llamativos. Vale que poder trabajar con todo esto lleno de proteínas va a ser totalmente increíble. Y me va a facilitar. Pero claro, yo necesito mis herramientas para hacer el brusin, el filtrador, rano fino, rano grueso. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Es una interfaz, es un proyecto, Nanome es un proyecto muy chulo. Y justamente es educativo, pero os voy a mostrar justo lo que os planteo. Cómo analizar síntesis, cadenas de proteínas, ¿vale? Con realidad virtual. Si vemos en el vídeo, claro, es que ahora el Zoom directamente es intuitivo, ¿no? Es directamente con las manos. Coloco la cadena donde quiero. Si veis, además, no lo hace solo. Podemos trabajar en un entorno con los datos con otra persona, ¿vale? Tengo mi menú para seleccionar. Tengo la capacidad de sintetizar esa nueva proteína y fusionarlo exactamente de manera pridimensional donde la hacemos. Claro que voy a usar claves visuales de color, ¿vale? Claro que voy a utilizar filtrados para poner, para arrandar, todas esas interacciones que estábamos viendo, ¿vale? Voy a entrar dentro del ribosoma, ¿no? Como sucedía justamente ahí. Como hemos hecho un bruxing, ¿no? O un filtrado y va seleccionando. Quiero ver esto, quiero... Claro, esa manera, por una parte, tiene la gran ventaja, es muy minority report, ¿no? Y una ventaja educativa y de interpretación muy grande. Hay un problema. Hay un problema que sucede sobre todo al principio y es el entrenamiento. Yo lo he vivido en mis carnes, ¿vale? Yo en mi caso hacía una herramienta para analizar las neuronas y no solo me quedaba con la visión estereoscópica de la realidad virtual, ni siquiera con los malditos para entrar dentro del ribosoma y voy a encontrar justamente el virus, ¿no? Como vemos ahí, como lo hace con otra persona, ¿no? Para poder hacerlo de manera cooperativa. En mi caso, medía el factor. Vamos a ver ahora. ¿Qué os decía el problema? Bueno, que claro, tú ibas con esta herramienta súper tecnológica, súper llamativa. Tú sabes todas las ventajas que hay, se las das al neurocientífico, al neurocientífico, la falta de entrenamiento inicial frena. Y dices, no, 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 me da un programita que yo con la tecnología soy muy malo, ¿no? Muchas veces pasadas. Luego, al final, una vez que se entrena, una vez que explicas, es muy intuitivo, las tareas de comprensión son más rápidas y les gustan. Pero es verdad que siempre hay que superar esa barrera inicial de explicarle, porque digamos que la realidad virtual todavía es algo que a la mayoría de la gente le suena a ciencia ficción, ¿no? Aunque se hagan muchísimas cosas de realidad virtual a día de hoy, sigue pareciendo, bueno, pues que es algo nuevo que podría no servir, ¿no? Sobre el dado ese escollo, explicado cómo puede funcionar, lo intuitivo que puede ser y lo que va a facilitar, claro, nada tiene que ver la interpretación en una pantalla de esos datos masivos que la interpretación en todo el laboratorio y de manera colaborativa para entender cómo funciona y para determinar qué es lo que no debe estar ahí. Y eso es muy intuitivo. Pero adicionalmente, claro, la realidad virtual, siempre que hablamos de realidad virtual, los que nos dedicamos a ello, siempre alguien piensa, ah, esto son unas gafas, ¿no? Ves en visión estereoscópica, ves como en 3D y unos mandos que te permiten interactuar. Pero la realidad virtual, por definición, es la generación de un mundo distinto totalmente virtual. Cuando metemos la palabra totalmente virtual, no podemos quedarnos en la vista, nos podemos quedar en que interactuamos un poquito, oímos, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener sonido. En la vida real tocamos. Y dices, oye, esto es duro. Claro, en el mundo virtual, si es completamente generado por un ordenador, tiene que haber tacto virtual. Y así con todos los canales sensoriales. Y cuanto más canales sensoriales obtenemos y utilizamos para una interpretación de un entorno, más fácil es entenderlo, ¿vale? Y eso es una cosa de perfección básica. Por lo tanto, tenemos la capacidad, como estamos construyendo el mundo virtual, lo construimos como queremos, podemos darte la capacidad de que toques el entorno. Pero, ¿cómo voy a tocar una neurona, no? Me decía el neuronal científico. Yo, toma, coge el dispositivo y lo tocas, ¿no? Entonces, en la imagen podéis ver, bueno, las gafas que yo tenía en ese momento, es que las óculos evidentemente no existían, eran de Google, pero ni las glasses, o sea, esto era de antes. Y el dispositivo que hay aquí, que para mí es muy importante, que lo hace con Archive, ¿vale? Es un dispositivo, se llama kinestésico, ¿vale? Es un dispositivo áptico, da información para el canal del tacto y en este caso, pues dentro del tacto, sabéis que podemos dar información de la parte táctil o de la información de la parte de fuerza, la kinestésica, ¿vale? Entonces, en este caso, es un dispositivo que es kinestésico. ¿Por qué queríamos ofrecer la oportunidad de tocar una neurona, no? Cuando dices que es una neurona, es una potencia... Bueno, porque realmente queríamos dar información abstracta a través del tacto, ¿vale? En visualización de datos, tú tienes una serie de elementos, ¿vale? Pues en el caso de las proteínas o en el caso de las neuronas, y esos elementos tienen una serie de características, ¿vale? Pues en el caso de las neuronas, pues tienen potasio, tienen calcio, tienen mielina, tienen si es dentrita, lo que, la parte que es. Entonces, a esas características o a esas features, que siempre se les conoce así en el mundo Big Data, son dimensiones que hay que transformar, mapear al entorno visual. Cuando, claro, que tú te encuentras con 10.000 neuronas que tiene cada una 100 dimensiones, bueno, pues como que representarlo todo con el canal visual satura. Entonces, llegamos los de realidad virtual, no, pero toma, te di una dimensión más y satura igual. Pero, claro, entonces dices, bueno, pero como en realidad virtual yo tengo dispositivos para engañarte y que pienses que estás tocando cosas que no existen, pero de verdad, o sea, que lo sientes, te crees que lo estás tocando, ¿por qué no usamos el tacto para mandarte cierta información de InstaFuture? De manera que el canal visual, pues ya no lo saturo tanto, ¿vale? Porque ahora vas a interpretar a través del tacto. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar a través del tacto? Bueno, ahora vemos unos ejemplos, ¿vale? Pero creo que también tienes unos maravillosos oídos en el que podemos darte información, pues en función de si escuchas más alto o más bajo, en función de si escuchas por el lado derecho o por el lado izquierdo. Por lo tanto, podemos mapear cierta información de los datos sin tener que hacer lo que siempre solemos hacer en visualización, que es una maravillosa reducción de dimensiones. Entonces, que evidentemente maravillosos algoritmos existen para reducir aquellas features menos determinantes, pero que como cuando te la estás jugando en científica, pues lo de esta feature no la quiero ver, da miedo, ¿no? Entonces, dices, a ver si puedo quitarlas menos posible e intento que se puedan plasmar de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hacíamos era, en función de la zona en la que se encontraba la neurona, ¿vale? El dispositivo, el bichillo, ¿vale? El dispositivo kinestésico iba a dar una respuesta u otra. De manera que íbamos a poder interpretar exactamente, ¿vale? Esto es lo que es el proof, la manera de tocar exactamente, no solo la estructura de esta dentrita, sino qué le pasaba, qué feature tenía. Como os decía, pues, ¿cómo? Bueno, pues hay muchas maneras, pero una de las maneras que científicamente funcionan bien, ¿vale? Hasta cierto nivel, ahora lo veremos, es, bueno, pues hacer texturas kinestésicas procedurales, es decir, lo que sientas serán a través de texturas. Es como la vibración, ¿no?, del smartphone. Entonces, tú puedes decirle ciertos patrones a la vibración, oye, pues si vibras así es que vas a borrar la aplicación. Si vibras, ¿vale? Hay algunos móviles que te dejan determinar en sí mismo el patrón de vibración para darte información, es decir, es una textura abstracta, no realista, ¿vale? Nosotros podemos tocar la proteína del medicamento, pero no para, uy, ¿cómo toca una proteína? No, sino para dar información abstracta. Y, por lo tanto, nosotros podemos que esa información abstracta, por ejemplo, si la información que te está tienes una sensación de que es senoidal, vamos a decir que tiene potasio. Y si dentro de la senoidal tiene una frecuencia muy pequeñita, pues entonces es que el potasio está muy alto en esa zona. Y si tiene una frecuencia más, muy pequeñita, hay poco potasio. Y tiene mucha frecuencia, tiene mucho potasio. Y así es coherente mentalmente, ¿no? Pero no solo hay potasio, hay calcio. Ah, bueno, pues entonces el calcio lo vamos a representar con una función cuadrada. Y por lo tanto, ah, siento un cuadrado, esto es potasio. Y tiene poca frecuencia, poco potasio, ¿vale? De repente estamos interpretando de manera relativamente sencilla zonas. Pero eso no es, me diréis, es cuantificable. No, lo que pasa es que eso es lo que me permite en grandes datos poder explorarlos como en grano fino, ¿vale? Pero en un momento dado en el que yo diga, uy, qué bajo potasio tengo, entonces ya clicar con toda esa interacción que tiene que haber y, consecuentemente, que salgan los datos. Claro, la exploración en overview, en grano grueso y en grano fino, pasar de uno para otro es mucho más rápido. Porque, claro, ya no tengo que ir con el ojo quedándome ciego. ¿Qué hago con el canal visual? Lo utilizo o bien para representar otras informaciones o bien para complementar esto, ¿vale? De manera que, claro, si nosotros esa interpretación de todos los datos la hacemos que entre dos canales vayan confirmándose, claro, nos es mucho más fácil. Y si a través del tacto nosotros tenemos que determinar cómo hacerlo, pues artículos científicos te determinan que lo que mejor distinguimos entre texturas abstractas kinestésicas es la frecuencia, la forma y la amplitud de la onda. Por lo tanto, pues probablemente como en visualización de información, en tacto, lo que se llama HATIC Data Visualization, ¿vale? La variable cualitativa, la variable nominal, calcio, potasio, la vamos a hacer con la forma. Y la variable cuantitativa, el nivel de calcio, el nivel de potasio, la vamos a hacer con la frecuencia. Y si aún así tuviésemos que interpretar otra cuantitativa más, posteriormente lo haríamos con la amplitud. Es decir, al igual que hacemos en visualización con vista, pues lo hacemos absolutamente así siempre, tenemos que ver qué variables son preatentivas para la percepción, que nos va a dar cuenta antes, lo primero de todo, y luego a partir de ahí ir interpretando. Tenemos el canal del tacto, en realidad virtual, tenemos las gafas estereoscópicas, que lo veamos en profundidad, tenemos cascos. Por lo tanto, lo que os decía antes, o complementamos esa información y ya va por tres canales sensoriales, o establecemos la posibilidad de poder aumentar aún más esa característica de DIME, esa visualización de esas características, de esas features, ¿vale? Porque al principio, cuando nosotros interpretamos datos con las gafas, con los áticos, con el casco, y son distintas, cuestan, ¿vale? Es decir, cuestan en el sentido de, Dios mío, yo casi prefiero saturarme visualmente. Pero a medida que te vas entrenando como todo, claro, tienes la capacidad de interpretar muchos datos a través de tres canales sensoriales simultáneamente. Claro, en ese sentido, puede resultar muy, muy potente, ¿vale? Por lo tanto, si vemos la realidad virtual hasta este momento, en todo ese proceso de esa generación del medicamento, ¿no? Pues claro, ofrecer a día de hoy una herramienta que permita poder interpretar esos datos más rápido, con todas las presas que tenemos por una vacuna, por un medicamento, claro, puede ayudar. Es una nueva manera, una nueva interfaz, ¿vale? Como vemos, muy potente, porque ni la interfaz más intuitiva y amigable del mundo en 2D puede competir con una interfaz en tres dimensiones multicanal, multisensorial, a nivel, por ejemplo, del tacto, ¿no? Y no os asustéis, pero está muy desarrollado el olfato, en realidad virtual, y el gusto es el que menos está, pero hay prototipos, ¿vale? Por lo tanto, claro, en ese sentido, tenemos una potencia que recorrer increíble. Y eso es en análisis de visualización, pero, por ejemplo, la realidad virtual es tan clara, es tan real, ¿no? Que, por ejemplo, se ha hecho este mismo ciclo en estos meses, ¿no? La Universidad, el Hospital Universitario de Washington, lo que ha hecho es una recreación de realidad virtual para poder, en seminarios de médicos, enseñar, a través de todos sus canales sensoriales y toda esa capacidad de VR, enseñar cómo afecta la COVID a los pulmones, ¿vale? Es decir, de una manera en que el médico puede simular, ya no solo va a simular, funciona así, como fuera una animación, sino que le permitimos interactuar y permitimos recrear entornos. De manera que, claro, pues con realidad virtual puedo generar el entorno tal cual con los datos exactos de los pulmones del paciente y poder determinar si yo introdujera un medicamento y lo tuviera programado, que es lo que pueda hacer, poder estimar, ¿vale?, qué pasaría. Yo, por ejemplo, hace muchos años estuve en un proyecto con una empresa, pues muy chulo, que era para entrenar cirujanos, ¿vale? Para hacer cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo, una artroscopia, con realidad virtual y contacto virtual, de manera que pueda recrear la operación exacta, sientes la rotura del tendón, como lo coces, te entrenas para manejar la cámara, porque mínimamente invasiva, pues entras por cámara. Claro, te entrenas de una manera muy realista y una vez que ya estás entrenado, una vez que sabes que si haces eso el tendón se rompe, entonces entras a la operación real. Por lo tanto, como vemos, que era un poco lo que es el objetivo de toda esta charla, la realidad virtual que hablábamos al principio y que muchas veces utilizamos la palabra realidad virtual y alguien pesaba a fuego, claro, en procesos tan absolutamente sensibles como una experimentación en cívica con una visualización acompañada con una interfaz más intuitiva. Un entorno educativo como el de George Washington, para poder hacer entender de una manera más rápida en urgencias, esto es lo que pasa y así como podríamos evitarlo. Un entrenamiento previo para médicos para poder determinar exactamente qué hacer antes de la operación. Nosotros ahora en UTAD, ¿vale? Con los alumnos del máster universitario en computación práctica, realidad virtual y simulación, tenemos un proyecto en el que estamos arrancando para poder favorecer la rehabilitación de pacientes que, bueno, pues debido a la situación de aislamiento en casa o de encarnamiento en el hospital, han perdido capacidades motoras, ¿no? Y cómo la realidad virtual puede hacer que esto mejore. ¿Cuántas cosas durante el confinamiento hemos echado de menos movernos a otro sitio, aunque sea mentalmente, interactuar con otras personas más allá de una pantalla? Hemos echado de menos durante estos meses, ¿no? Y la realidad virtual era una alternativa. Y de hecho, hace poco hacía una entrevista para un periódico y hablamos cómo la famosa brecha digital de tener o no tener internet, bueno, ahora evidentemente se ha llevado a la máxima potencia, aunque la aplicación de internet, bueno, pues cada vez es más amplia, pero se está generando una nueva brecha de aquellas personas que en aislamiento han contado con gafas de realidad virtual y por lo tanto han podido hacer visitas turísticas, Camino de Santiago con realidad virtual, asistencia a reuniones con avatares, yo he asistido durante este confinamiento a congresos con un avatar y ibas interactuando directamente con mundos virtuales, claro, ha habido un mundo, ¿no? Y la industria de la realidad virtual ha planteado un antes y un después, después de la COVID, ¿no? Ahora mismo tiene que llegar de una manera muchísimo más masiva, tiene que poder estar a través de los móviles o con gafas muchísimo más baratas y de hecho ya ha llegado Apple y ha dicho, este es nuestro prototipo, que es uno de los fabricantes que estábamos esperando en el mundo VR desde hace mucho tiempo, ¿no? Consecuentemente, para finalizar la charla y entrar al turno de preguntas, que veo que tenéis bastantes, como ingeniera de informática, como doctora en informática, siempre he pensado que todo tiene sentido en la tecnología cuando realmente puede ponerse al servicio de la sociedad, ¿no? La ingeniería siempre se dice que, bueno, está ahí para resolver problemas, ¿no? Bueno, pues evidentemente el software y dentro de ello, evidentemente, la realidad virtual cobra sentido cuando puede ponerse al servicio de la sociedad y ser una herramienta que pueda resolver problemas tan cercanos como acelerar esa capacidad para hacer un medicamento o ayudar a una neurorehabilitación para una persona encamada por la COVID. Y es ahí cuando tiene sentido. La realidad virtual es mucho más potente de lo que imaginamos, he visto que muchos preguntáis, ¿no? Pues el coste o no que tiene, ahora si queréis lo vemos en las preguntas, pero sobre todo quedaros que algunas cosas ya las sabríais, otras, ¿no?, de esta charla, pero lo que nadie sabe es hasta dónde podemos llegar con VR. Queda muchísimo, muchísimo por ofrecer, ¿no? Nosotros los alumnos de los posgrados, que normalmente, bueno, suelen ser tanto perfiles muy técnicos como perfiles míticos, psicólogos, gente de marketing, que saben que la VR puede potenciar muchas cosas. El branding de una marca, el número de ventas, puede facilitar muchísimas cosas. Por lo tanto, están entrando a los posgrados y lo más maravilloso de todos es que a través de esos alumnos que entran a los posgrados y tal, te das cuenta hacia dónde va a ir la VR en los próximos años. Y haces una entrevista de admisión o estás con un alumno en clase y te dicen, no, pues es que yo lo que quiero hacer para mi proyecto final del máster, es una aplicación que haga, que con realidad virtual me pueda probar la ropa, ya no tengo que ir a la tienda, que con todo esto del virus, pues, me da cosa probarme ropa, pero con la simulación de programación gráfica y con una VR me veo exactamente cómic. Entonces, tú te planteas, como profesora, ¿no?, en mi caso, digo, ojalá, ojalá, para el proyecto no sé si lo tendrás, que es en unos meses, ¿no?, pero ojalá realmente a la próxima que sea dentro de muchos años y nos vuelva a pillar otra pandemia que necesitamos aislarnos y no poder hacer ciertas cosas, tengamos la capacidad de poder seguir interactuando con otras personas dentro de la VR. Y alguien siempre seguro que pensará, pues, anda, que no queda, anda, que como la película, ¿no?, que os decía Ready Player One. Bueno, Facebook ya ha anunciado Horizonte. Una especie de Second Life, si alguno os acordáis, un ambiente, un entorno virtual en el que todos entraremos y podremos hacer millones de cosas. Es Facebook. Yo me lo creía que será potente. Por lo tanto, que con esta charla, como poco, como poco, os haya quedado claro qué es esto de la realidad virtual, para qué sirve, y sobre todo, que os haya picado el gusanillo de todo lo que se puede llegar a hacer con VR. Espero que os haya gustado. Y si queréis, Andrea, pasos si querés al turno de preguntas. ¿Qué me habéis puesto por aquí? Hola, Laura, ¿qué tal? Nada, enhorabuena primero por la ponencia y veo, sí, que hay un montón de preguntas. Así que, nada, vamos a empezar con ellas. La primera es de José Vidal, que pregunta, ¿qué programas informáticos se utilizan para la realidad virtual? Vale, pues, a ver, un poco, hay muchísimos programas, ¿vale? Normalmente, a día de hoy, lo que se está utilizando más son motores gráficos, como Unity, y como Unreal, ¿vale? Para generar esos entornos, generar las interfaces, ¿vale? Tiene una capacidad muy grande. ¿Qué pasa? Hasta que ahora solo hemos hablado de realidad virtual, pero os voy a contar muchas más realidades, ¿no? Todo se complica mucho. Entonces, está la realidad aumentada, está la realidad mixta, cada gafa, está la virtualidad aumentada, cada gafa parece que sirve a día de hoy para una realidad. Esto cambiará y todas se fusionarán. Eso lo llevo diciendo años y esperemos ya que llegue de una vez. Los motores gráficos que te digo permiten hacerlo en todas esas realidades. Con un Unity, con Unreal, pues, puedes tener la capacidad de hacerlo virtual, pero en Unity metes una R Foundation, entonces tienes realidad aumentada. Es decir, son programas muy gráficos, son programas de computación gráfica, programas donde se programa, ¿vale? Con código y adicionalmente tiene ese aspecto visual como puedes tenerlo en la generación de un videojuego, ¿no? Porque al final, nosotros en realidad virtual podemos hacer videojuegos, pero no es lo que más hacemos normalmente, pero hereda toda la industria de la animación y toda la industria del videojuego, al final no deja de ser computación gráfica, código, pero para gráfico. Entonces, se suele utilizar sobre todo esos dos programas con millones de SDKs y de plugins que tienen a su alrededor. Genial, creo que has contestado a la pregunta, espero que ya no lo dirá José de todas maneras, pero es de Antonio que nos pregunta, además de los programas, ¿qué hardware se puede utilizar y qué costes tiene? Vale, bueno, pues mira, a día de hoy las gafas de realidad virtual más vendidas, lo que más se utilizan, están entre la Playstation VR que es más destinada a juegos o con la que normalmente solemos trabajar más que es con las Oculus, ¿vale? Pues las Oculus, pues, que no les suenen las Oculus en 2015, la realidad virtual de Baba 6 desde hace mucho tiempo, pero en el 2015, bueno, se monta un kit de starter y sale Oculus, coge una millonada y genera unas DK1 que eran unas gafas con un kit de desarrollo, pero con una capacidad muy pobre, pero un precio muy barato y hacía cosas impresionantes, algunas no muy bien, pero hacía cosas muy impresionantes, ¿no? A partir de ahí, digamos, que es como la realidad virtual se vuelve un hecho y avanza y avanza y avanza. Las gafas empezaban siendo carísimas, de hecho hay gafas que siguen siendo carísimas, pero a día de hoy las gafas ya empiezan a estar en un precio que al lado de un smartphone, ¿no? Pues evidentemente están más baratas. Unas Oculus Quest, por ejemplo, no va a sobrepasar los 400, 450, no la va a sobrepasar, ¿vale? Unas Oculus Go, que justamente es verdad que ahora están desapareciendo, las podías comprar por 180 euros. Unas HTC Vive pueden estar alrededor de los 700. Unas gafas como unas HoloLens 2 pensadas para industria, ¿vale? Eso no nos olvidemos. Las últimas de Microsoft que son de realidad mixta, que la verdad que son una pasada, que vamos a organizar una ponencia pero ya en septiembre con HoloLens 2, ¿son solo para industria? Pues sí, esos valen 4.000 euros, ¿vale? Pero es para automatizar y optimizar entornos de aprendizaje en empresa, en industrias, ¿no? Entonces, claro, todos los costes que tienes en vez de tener que estar formando empleado por empleado, o sea, a lo mejor imagínate una empresa de industria en que está trabajando con ciertos aparatos peligrosos, ¿no? Claro, pues te lo simulamos en realidad mixta, equivócate todo lo que quieras, que es solo un reset y volvemos a empezar. Entonces, el coste merece. Hay gafas más caras y gafas evidentemente mucho más baratas, pero son gafas absequibles totalmente. ¿A dónde va a evolucionar en los próximos meses? Pues probablemente a gafas cada vez más completas, gafas que metan, como os decía, esa realidad virtual aumenta de la mixta todo en uno y gafas que podamos llevar en nuestro día a día. Es decir, gafas que no sean pedazos de arma 2C, como si alguna de las habéis visto que te pones y, bueno, pues estás como un rato con ellas, sino gafas que digas ¿qué gafas más chulas tiene? Eso será Apple, ¿vale? ¿Qué gafas más chulas lleves? Así, pues son de realidad mixta. Estaremos ahí en algunos años. Marcositas. A ver cuánto queda para eso. Otra pregunta de José. ¿Cómo me puedo iniciar con el desarrollo de realidad virtual? Vale. ¿Eres técnico o eres de un entorno alejado a la programación? A ver si nos puede contestar. A ver si nos contesta. Si quieres vamos contestando otra pregunta. O si no se lo hago general, sino que no se preocupe. Sí, ¿vale? Mejor que si... Si, o sea, vale. A ver, la realidad virtual, dentro de, para generar cosas de realidad virtual, al final necesitamos programar, ¿vale? Es verdad que dependiendo de lo que vayamos a hacer, probablemente necesitemos una carga más artística, pero digamos que el alma, el corazón que va a dar que esa simulación se haga, que hemos visto, o que en un entorno tenga vida, o como cuando nosotros hacemos esas aplicaciones para superar fobias, bueno, pues que si la fobia es una araña, pues que la araña ande, ¿no? Eso hay que programar. Por lo tanto, nosotros yo te cuento desde mi experiencia, ¿vale? La formación autónoma es un jaleo, ¿vale? Es decir, no, me voy a hacer un curso aquí, otro aquí así pequeñito, si voy a aprender internet, es un jaleo. Porque como es un entorno que cada día descubrimos algo, es imposible, ¿vale? Que lo entiendas todo solo, o es imposible saber si lo que estás estudiando ya nos ha quedado de precácez, ¿no? obsoleto. Por lo tanto, normalmente, por eso nosotros en la universidad lo solemos montar, ¿vale? Y por eso hacemos los postgrados. Si tú en tu caso, José, tienes un perfil técnico, es decir, pues vienes de una carga de informática, telecoindustriales, matemático, aeroespaciales, tenemos un poco de todo, yo te aconsejaría el máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación duta, ¿vale? Si quieres, para no estar aquí, si quieres escríbeme por LinkedIn, ¿vale? Yo creo que os la dejé al principio de todos y te cuento. Si no fueras técnico, como os decía antes, porque hay muchísima gente que quiere adentrarse en el mundo de la OVR pero no tiene una capacidad de programación, aquí os dejo por si me queréis escribir, ¿vale? Tenemos un experto en desarrollo para realidad virtual aumentada y mixta que justamente es esos perfiles, ¿vale? Es decir, tenemos este año pues una psicóloga que es pionera en la utilización de la realidad virtual en su clínica y ha dicho, ya no solo quiero utilizarla, sino quiero poder programar mis aplicaciones para utilizarlas con mis clientes. Entonces, el experto pues sí que facilita el aprendizaje muchísimo para este tipo de perfiles, ¿vale? Pero como te digo, pues como hay muchas preguntas, si quieres hablamos sin problema por correo, por las redes y te cuento más, ¿vale? Genial, sí, si ha puesto, sí que tiene conocimiento de programación, así que bueno. Siguiente pregunta de Pablo, ¿cuánto tiempo de media se tarda en desarrollar una herramienta básica de visualización en open source? ¿Hay librerías ya desarrolladas? De visualización de info o visualización de este tipo de realidad virtual. Si hablamos de este tipo de realidad virtual, no hay librerías desarrolladas, son generación de entornos y programas en detalle, o sea, personalizadas, ¿vale? Y la realidad es que el mundo de la VR tiene muy poco open source, tiene God, ¿vale? Que es una herramienta que, bueno, pues es interesante, pero las que más se están utilizando, como decía antes, es Unity y Unreal. Es verdad que tanto Unity como Unreal y sobre todo Unreal en los últimos meses están facilitando muchísimo la utilización porque de hecho puedes utilizar Unreal y vender tu producto y lo ha facilitado ahora muchísimo y no tienes que pagar nada hasta que no factures como más de un millón de euros, ¿no? Entonces, lo ha facilitado mucho. Estamos hablando de VR, ¿vale? No de visualización. Visualización, pues sabéis que tenemos Tableau, tenemos una serie de herramientas que pueden hacer visualización, pero visualización científica con VR nos vamos a ir a motores propietarios que si bien están facilitando muchísimo, muchísimo el acceso, sobre todo porque tienen una guerra enorme entre Unity y Unreal y entonces cuando se pelean las grandes empresas, los usuarios, lo viene de maravilloso porque nos abaratan todo y de hecho Unity y Unreal la mayoría de la gente lo utiliza prácticamente de manera gratuita, pero no es código abierto, ¿vale? Es decir, no tenemos las grandes leyes de que podamos coger el código y modificarlo. Eso no lo, de momento la VR no está ahí. Más preguntas. Sí, bastante. Otra pregunta de Cristian Suyuchuku, espero haberlo dicho bien. ¿En qué otro tipo de contexto se puede utilizar realidad virtual? Por ejemplo, para representar estadísticas de economía, no necesariamente la realidad virtual sería lo más adecuado. Afinado. Claro, efectivamente. A ver, yo una de las cosas que se me da que yo llevo mucho tiempo con la realidad virtual y vamos, evangelizadora, pues seré ya en mi carrera profesional, yo que sé, llevaré 15 años a ver la VR, ¿vale? Pero siempre he defendido la VR, hay que utilizarlo cuando tenga sentido utilizarlo. Es decir, si nosotros vamos a representar una serie de datos, no son muchos, son datos totalmente abstractos, es posible que sea más un engorro la realidad virtual que un beneficio. Ahora bien, evidentemente, si nosotros estamos trabajando con un número, como es en la visualización big data, un número de elementos muy grande, puede que el tacto puede que sea una locura meterla, ¿vale? Pero realmente, nosotros hicimos un proyecto pues hará dos añitos, era visualización de datos de oncología, pero eran datos, ¿vale? Es decir, que era información, no era científica y realmente, bueno, generar una interfaz que podamos representar los datos para ver grafos, para ver los clúster que se formaban en VR sí facilitaba mucho y eso en datos económicos es exactamente lo mismo lo que podemos ver, ¿no? Pero, pero es verdad que yo siempre lo que digo es tenemos que ver hasta qué punto, ¿qué nos permite? Pues nos permite esa interacción más intuitiva, una dimensión, más una, pues yo tengo consultoras, por ejemplo, invidaderas, no voy a dar nombres, pero que han venido a UTAF a queremos iniciar una línea pues de visualización de datos con VR. ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer? Sí, por ahí, es una nueva manera, por ahí anda, pero siempre hay que ver que realmente nos pueda compensar o no. Yo creo que una vez hecho el desarrollo nos compensa porque es lo mismo, cargas unos datos que cargas otros, pero claro, hay que hacer el desarrollo. Vale, genial. Una pregunta de Gustavo Valera que dice, ¿puedes repetir las gafas de las que hablaste que ya llegaron? ¿No escuché bien el modelo o nombre? Las gafas... Que ya llegaron. Las que... A ver, gafas hay muchas. Ya llegaron. Las... Llegaran, llegaron muchas. ¿Vale? O sea, tenemos muchas gafas. Las que yo más recomiendo a día de hoy son las Oculus Quest. ¿Vale? Es de la familia de Oculus. Es la que os decía que se puede comprar en función de la capacidad de almacenamiento o entre 300 y 400 algo. ¿Vale? Sin duda, irán abaratándose. Se van vendiendo bastantes. Y esas son las que yo más recomendaría. Luego, hay gafas, desde las gafas súper molonas, algunos habéis escuchado seguramente las Grand Magic Leap, ¿vale? Las que os decía de las Color Lens. Y luego gafas que simplemente es, bueno, pues nuestro móvil y una carcasa y entonces tienes esa visión estereoscópica. El problema de las que van con móvil, ¿vale? Es que la capacidad de interacción se vuelve relativa. Es relativa en el sentido de posicionamiento relativo espacial, ¿vale? Mientras que con unas, pues, yo puedo directamente moverme por el entorno, tocar un posicionamiento absoluto en coordenadas. Por lo tanto, merecen, ¿vale? Pero si me preguntás por cuáles son las que están guay, Oculus Quest. Genial. Creo que se refería a esas de todas maneras. Una pregunta de Pérez Roset. ¿Qué dispositivos ápticos estáis empleando? Vale. A ver, hay muchos dispositivos ápticos. Los que yo os he enseñado son dispositivos de un punto de contacto, ¿vale? Es decir, tocas el entorno de realidad virtual a través de un estilo. Para nosotros, para analizar datos, eso nos viene muy bien, ¿vale? Porque al final, bueno, digamos que permite seguir seleccionando y entonces hacer cierta formación. Pero los que habéis visto en el vídeo, los que habéis visto en el vídeo eran con las manos, eso no eran ápticos, no había reclamación de fuerza, pero existen guantes, ¿vale? Existen guantes ápticos que permiten tanto dar información kinestésica como táctil sobre la piel. ¿Nos de un punto de contacto? Pues el que os he mostrado es el Phantom Omni de Sensible. Hay otro que es un poquito más barato porque el Phantom Omni no es especialmente barato, que es el Falcon, ¿vale? También está el Omega 3. Es de un punto de contacto. Los guantes, pues los guantes, por ejemplo, hay muchísimos, ¿vale? Está Dextalk, que a mí me gustan mucho, son guantes kinestésicos, están VR Glove, que es una empresa almeriense y está áctil, es decir, hay muchos. Si vosotros buscáis en internet, hay muchos, ¿vale? ¿Qué le pasa a los guantes? Bueno, pues que en investigación sí los llevamos utilizando hace tiempo, pero a nivel empresa, a nivel usuario final, no. Por lo tanto, no existe un mercado que abarate los precios o que entre, como hablábamos antes, ¿no? En competencia entre ellos. Existe un mercado muy ad hoc, muy a nivel universidad, investigación, militares, ¿vale? De paratramito militar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el mercado, no os voy a decir que es turbio, pero que no es sencillo. Al final, bueno, es vast, cuánto cuesta, pues depende de los que compres y demás. Pero existen muchos, hay muchos prototipos y cada vez sigan utilizando más. Si bien es cierto, lo que más se utiliza a día de hoy son las gafas, ¿no? Es decir, que si todavía nos cuesta que la gente se haya puesto las gafas, pues que la gente se ponga guantes y aprenda a programarlos, eso sí que nos va a quedar un poquito. Genial, sí, nos ha puesto Gustavo que sí, que las gafas que recomiendas, ¿vale? La anterior pregunta. Vale. Lourdes, otra pregunta de Lourdes. Hola Laura, excelente tu presentación, muy interesante. ¿Ves participación masiva, mucha gente, muchos factores en el desarrollo de realidad virtual? Si no es así, ¿cómo se puede garantizar? Si veo que hay mucha gente dedicada a la OVR, creo que cada vez que hay más gente dedicada a la OVR. De hecho, nosotros en UTAD tenemos mucho contacto con muchas empresas, ¿vale? Y un continuo, una continua petición de personas especializadas en desarrollo para realidad virtual. Muchas. Y además, llama la atención porque al principio tú puedes pensar, pues serán empresas dedicadas a entornos gráficos, ¿no? Pues no, no, consultoras, consultoras de toda la vida, consultoras Everest, Accenture, consultoras, Indra, Acciona. Entonces, dices, pues sí que vení pisando fuerte. Claro, al final, cuantos más clientes, más puntos finales, objetivos finales aparezcan, cuanta más aplicación a la realidad virtual se ve, ¿vale? Entonces, se está utilizando muchísimo en venta. En venta de clientes la realidad virtual. ¿Quieres comprar un coche? No, espérate, pongo unas papás. Ah, pues el coche entra mucho mejor. En publicidad, muchísimo, a través de la web, ¿no? En WebVR. Entonces, claro, hay clientes de todo tipo. Consecuentemente, bueno, pues claro, las consultoras van recibiendo peticiones y van desarrollando entornos ad hoc a cada uno, a cada uno de ellos, que es principalmente cómo se está funcionando ahora. Hay gente que se dedica, mucha gente que se dedica a ello, pero hay un hueco enorme, como os decía. La gente, por ejemplo, los alumnos que nosotros sacamos de los máster, tanto del máster como del experto, encuentran trabajo en ese sector relativamente sencillo, porque claro, hay muchas empresas que necesitan dar respuesta a sus clientes y que los desarrolladores habituales, incluso los desarrolladores de videojuegos habituales, no valen. Porque claro, la realidad virtual atenta contra la psicología del usuario. Es decir, yo te voy a engañar a que estás en otro entorno y te necesito engañar porque si no, no funciona. Porque claro, ¿cómo te voy a ayudar a superar una fobia si tú no te crees que eso que te está viniendo es estímulo fóbico o irreal? Por lo tanto, necesito que el diseño conceptual, los métodos, la programación, te generen lo que llamamos presencia. Pero cuidado, no te puedo marear porque anda que no hay aplicaciones malas que marean. Entonces, no, no, es que la programación es totalmente distinta a la programación que puedes hacer en otro entorno gráfico. Entonces, claro, en el mismo momento en el que aparecen uno, dos, diez profesionales que saben hacerlo en VR, bueno, pues se lo rifan. Hace falta, o sea, hace falta contenido en VR y hace falta gente que lo desarrolle, ¿no? Y es un poco en el momento en el que nos encontramos. Sí, es que había, la pregunta de Dourdes estaba cortada, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo se puede garantizar que el desarrollo de realidad virtual vaya tan rápido como se necesita? El rebrote de COVID se prevé muy cerca. No se va, se va a garantizar cuando haya gente que se dedique a ello, más gente, ¿vale? O sea, es que es una demanda social que muchas veces hacemos, ¿no? Tú te encuentras, hablas con médicos y te dicen, no, es que claro, si nosotros pudiéramos entrenar las operaciones previamente, pues claro, tiene sus beneficios. Es que si el mundo del desarrollo y de la ingeniería del software, siempre digo, yo tuve un hijo que tuviera que estudiar ahora algo, yo digo, ingeniería del software. Es que necesitamos ahora programar tantísimas cosas y todo va por tecnología y todo, ¿qué hora es? Y te coges el reloj que es software. Entonces, al final, cuanto más ingenieros del software, pues hay, digamos que más soluciones tecnológicas pueden aparecer. Pues lo mismo derivada de manera específica en realidad virtual. No podemos garantizar que para el siguiente rebrote vayamos a tener un montón de aplicaciones. Sí que os digo que hay muchas, ¿vale? Y que no hace falta tener esas Oculus Quest o un ordenador potente que realmente, aunque sea una realidad virtual peor, ¿vale? Con una carcasa súper baratita y con el propio móvil, si vosotros entráis a la App Store, hay muchísimas aplicaciones pues para, pues te digo, ¿no? Para andar por la montaña, para poder ver un museo con la realidad virtual. O sea, hay un montón de cosas que realmente pueden merecer la pena si hubiera, por favor, que no lo haya, un rebrote en octubre, ¿vale? Pero seguirán, van a seguir apareciendo apareciendo cosas. La Oculus Store ya en el web, Oculus Store tiene millones de cosas, o sea, pero millones de cosas. Entonces, en ese sentido, necesitamos más y necesitamos que llegue a todo el mundo. Sí. Otra pregunta de Lourdes, ¿existe algún tipo de testing o verificación en el desarrollo de software de realidad virtual? En la calidad del software, en la estructura del software, los mismos que en ingeniería del software, ¿vale? En desarrollo convencional. En realidad virtual pasa algo que es muy complicado. Como decía algo, atenta con la psicología. Entonces, lo que nosotros hacemos en realidad, bueno, lo que se hace, pero lo que nosotros hacemos en realidad virtual en la parte de investigación, la parte científica, es hacer pruebas perceptuales, pruebas de usuario, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos que determinar que una aplicación genera presencia, bueno, pues hay test, por ejemplo, el IPQ, hay presence questionnaire que lo que hace es evaluar si tú has sentido que tu ser, es un poco raro, ¿vale? Pero que tu ser estaba dentro del mundo virtual en todo momento, ¿vale? Y existe en tanto ese, ¿vale? Que es muy subjetivo, pero es muy válido, como por ejemplo, directamente con biofeedback, analizar si tus métricas, pulso, respuesta galvánica, la sudoración y de la piel y demás se ven alteradas en un mundo virtual porque te has creído que estabas dentro. Entonces, lo que se hacen son pruebas perceptuales para poder asegurar, pues, que hay esa presencia, que hay usabilidad, ¿vale? Es decir, que las tareas las puedes hacer de una manera igual o mejor que si tuvieses un ratoncito o mareo, el test SSQ, lo que hace es analizar el cibercignes y si te has mareado, aparte de que te va a afectar a la presencia, no puedes aplicar. Nosotros tenemos un proyecto con un hospital de la paz para reducir el dolor a niños con trasplante pediátrico, con trasplante hepático, que evidentemente, pues, están largas jornadas hospitalizadas, muchos meses, muchas visitas al hospital, entonces, lo que utilizamos son las UBR pues para disminuir el dolor, es decir, hacemos un distractor con otras capacidades, ¿vale?, a través de la UBR, de manera que no están atentos a cuando le pones la vía, por ejemplo, o le quitas unos puntos y entonces ellos te dicen, ¿qué tal? Pues no he sentido dolor, que son muy piques, ¿no? La verdad que son muy buenos. Entonces, en esos momentos no nos podemos permitir el lujo de marearles. Entonces, lo que analizamos es hacemos el software y hacemos pruebas perceptuales con sujetos pues para determinar que ese software no marea, por ejemplo. Interesante. Nos quedan tres preguntas. La siguiente, Jesús Rodríguez. Laura, has hablado de diferentes realidades, virtual, aumentada, de cara a la representación e interacción. ¿No apostarías por la realidad aumentada? ¿Hay algún avance en dispositivos de AR, de realidad aumentada? Vale, a ver, la existencia de varias realidades, lo que nos tiene que llegar a quedarnos es que cada realidad va a servir para una cosa distinta. ¿Vale? En el caso de la visualización de datos, a mí la realidad, y ahora os voy a decir mixta, me convence, me convence mucho, probablemente igual o más que la realidad virtual. ¿Por qué digo mixta? ¿Sabéis? Para no entrar mucho, sabéis que dentro de las distintas realidades está en lo que se llama el continuo de virtualidad y entonces estaba al principio de los tiempos, es decir, hace 20 años, estaba la realidad aumentada, la virtualidad aumentada y la realidad virtual y la vida real. Y desde la aumentada hasta la virtualidad aumentada, es decir, de la realidad virtual a la virtualidad aumentada, todo eso se englobaba en realidad mixta, ¿vale? Porque tú percibías dos mundos y en la vida real que estaba a este lado de la línea está el mundo sin gafas, sin gafas de VR y en el otro lado estaba el mundo todo, todo, todo VR. Claro, esa realidad mixta, bueno, pues la aumentada nos acostumbraron a hacerlo por marcadores, a hacerlo por su posicionamiento como en el Oculus Go y era una realidad aumentada un poco pobre porque te salía la capa virtual directamente, pues aquí, o con el celo, pues estaba aquí y no tenía ni idea de dónde estoy yo o no, ¿vale? Y entonces la realidad aumentada mejoró, hicieron a través de algoritmos SLAM que se llaman, hicieron la capacidad de que el mundo virtual tuviera conocimiento del mundo físico, de manera que haces un mapeo de todo el entorno a través de unas gafas, genera tu entorno de tu habitación en el mundo virtual y entonces si este celo estuviera en el mundo virtual, ¿vale? Yo lo soltara y caería justo en la mesa, en la mesa virtual, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, yo tengo una mesa física, un celo virtual y ha caído justo en la mesa virtual, pero que es a la vez la mesa física. Entonces, de repente los dos mundos se unen, ¿vale? Como venderlo por realidad aumentada iba a parecer que era el típico aplicación con el móvil que te salía con los marcadores de los conflets y dijeron, bueno, como es una realidad, está dentro del contenido de virtualidad, está dentro de realidad mixta, lo vamos a llamar realidad mixta y salió la Mixer Reality. Y con eso, bueno, pues otra vez un nivel marketing ya no muy grande, salió la HoloLens 1, Microsoft 2, Magic Leap, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo es realidad aumentada, ¿vale? Pero ahora mismo se llama mixta. En esa realidad, en esa realidad mixta o en unos años realidad aumentada pro, sí me creo una visualización de datos muy buena, ¿vale? Porque tú tienes, puedes tener un entorno cooperativo en el que tú estás viendo a tu compañero en frente de la mesa en medio todos los datos virtuales y que yo de repente haga así y estemos los dos dentro del mundo de realidad mixta viendo nuestros apuntes para tomar notas. Porque eso, por ejemplo, cuando yo trabajaba con los nuevos científicos lo decía, ¿no? Estás con las gafas y entonces dices, he encontrado, he encontrado un problema en la neurona, pero espérate, que tenías que quitarte las gafas y apuntar, ¿no? Claro, con realidad mixta tú ves tu papel encima de la mesa junto a la neurona virtual que te sale, ¿no? Entonces, apostaría muchísimo por realidad mixta. Entonces, los avances de los dispositivos de AR se han convertido en mi ser realidad. Los de AR probablemente acaben desapareciendo, ¿no? Genial. Otra pregunta de Sebastián Montero, ¿qué recomienda para realizar aplicaciones móviles con realidad aumentada? ¿Qué software recomiendo? Unity y una AR Core o una AR Foundation, sin duda. Directa. Vale. Nos quedan dos preguntas. A ver, pregunta de Fernanda, ¿cuándo piensas que la realidad virtual estará lista para las videollamadas? A través de avatares, es decir, si es realidad virtual sería a través de avatares. A través de poder comunicarme con otra persona con avatares, ya existen, ¿vale? Existe un Alspace, existe, ay, no recuerdo el nombre de esta, pero vamos, es una plataforma de pago que puedes, existe la de Oculus, ¿vale? La de Facebook, perdonad, es que Facebook compró Oculus y al final son lo mismo. O sea, existen para hacer un Zoom, un Skype con VR, existe. Es verdad que, pues sí, muchas veces tenemos problemas, ¿verdad Andrea? con lo que es la imagen directa, pues ya con VR todos los ponentes es la risa, o sea, es la risa a nivel de red, ¿vale? Ahora con el 5G probablemente la cosa vaya mejorando. Ya existe, existe para videollamadas, pero bueno, todavía el problema que pueden tener es la red, no es la VR, sobre todo la potencia de la red. Genial. Última parece que creo que tenemos otra por aquí. Bueno, última entonces, de Miguel Legorreta que dice, ¿cuáles son las plataformas que recomiendas para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual? Herramientas, lenguajes, etcétera. Sí, la contesto muy rápido por si acaso. Nosotros, por ejemplo, en los posgrados de NUTAD que enseñamos, enseñamos sobre todo Unity con su lenguaje C-SAR, ¿vale? Y Unreal con su lenguaje C++. Sobre todo porque el que más utilizas Unity es el más sencillo para, y es difícil, pero es el más sencillo para aprender, tiene una curva de aprendizaje muy suave y es el que se sigue utilizando más, pero Unreal viene pisando muy fuerte. La capacidad que puede tener Epic, todo, los ingenieros que trabajan en la capacidad hiperrealista dentro de los tráficos y consecuentemente en la VR y después es muy potente. Por lo tanto, para empezar, igual que hago en los posgrados, yo empezaría con CESAR y con Unity y una vez que se maneje Unity empezaría ya con Unreal, ¿vale? Pero Unity os va a facilitar de todo porque como lleva muchos años ahora mismo siendo potente, prácticamente todas las gafas nuevas, los dispositivos de tacto, cualquier, un lead motion para detectar la posición, todo funciona en Unity. Entonces, en ese sentido, la verdad que es muy chulo o es más sencillo de que funcione. De todas maneras, cuidado, ¿vale? Porque para programar VR, como os decía antes, lo más importante probablemente sea aprender al programa de CESAR y manejar Unity. Pero con eso lo único que generamos es un entorno virtual estereoscópico. Es decir, bueno, pues que en vez del resultado verlo en la pantalla, lo vemos alrededor nuestro. Pero eso no es VR. Es decir, nosotros le damos mucha caña a los alumnos en cuanto a los métodos de locomoción, es decir, cómo moverte en el mundo virtual, cuál es utilizar en cada momento, qué interfaces, interfaces diagéticas, cómo hacerlas. Si no, es una ñaba y eso es un problema muy grande para el mundo VR porque la gente está probando cosas que le marean y dice, uy, la VR marea. No, no, lo que marea es el diseño que te ha hecho el desarrollador o el correspondiente. La VR no marea, el mundo real marea cuando te mareas en el mundo real. Cuando coges un coche y tú ves que vas avanzando hacia adelante pero el sistema vestibular siente esto. Esa importancia que hay entre el sentido del sistema vestibular y la vista, te produce mareo en la vida real, es la que te produce mareo en la VR. Es VR, no, es que alguien ha dicho que tú en la vista veas que avanzas pero sientes que estás quieto. Pues claro, te mareas, es que igual que en la vida real. Por lo tanto, cuidado con no empezar ahora, vamos a hacer VR porque esto hay que aprender Unity. No, no, hay que hacer el diseño. ¿Vale? A la pregunta anterior Fernanda me dice pensaba con la imagen propia mismo, no con un avatar, o sea, no con lo de la videollamada. Si es con cara, ¿qué aporta la VR? O sea, me refiero. No, la pregunta, la pregunta de, sí, de tu imagen propia, me ha llamado. pero si es una videollamada con VR, pero es tu cara como videollamada, la VR lo único que nos puede aportar es un entorno, es decir, estamos las dos como hace Zoom, ¿no? Que te pone un background de la playa, estamos en la playa. Sí, eso es sencillo de hacer, ¿vale? Pero lo que hablamos antes, ¿qué aporta la VR, no? Si es que hagamos con fotogrametría una foto, ¿vale? de nuestra cara y automáticamente aparezca un avatar con nuestra cara exacta en VR, queda, pero se puede. O sea, la fotogrametría sí se la utilizamos en VR, ¿vale? Ahora, para que sea comercial de que tú hagas con tu cámara del portátil una foto, no, la fotogrametría necesita tener una visión 360 para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, eso queda. Y bueno, ya las últimas, bueno, última pregunta que es de la misma persona, Ana María Fernández, ¿qué cámara de vídeo 3D es la más adecuada para visitas turísticas? ¿Y cuáles son las gafas más completas y realistas para vivir una realidad virtual de visitas turísticas? En gafas, me imagino, dices 360. Pues no me atrevería a recomendarte ninguna en concreto, ¿vale? Porque casi todas, ya la sensación que tengo, hay algunas que se adaptan al móvil y bueno, no están mal, ¿no? Las unas que había de Nokia estaban bastante chulas, unas Ozo también podían estar chulas, pero el problema de la cámara vídeo 360 es sobre todo que tiene que tener, más que el hardware tiene que ser bueno, pero también tiene que tener un software que la acompañe, que haga el estichado, la unión de cada una de las imágenes que captura en 360, bueno, ¿vale? y esa la verdad es que no me atrevería a recomendarte ninguna en concreto porque en general a mí me produce, no me llama mucho, ¿vale? Tenía otra pregunta, ¿no? Sí, la de la, uy, perdón, tengo una pregunta. La de la cámara y la de la tapa, sí. Si es para vídeo 360, sin más, o sea, la más barata que te encuentres, pues una similar a las Oculus Go que ahora están desapareciendo, una Samsung Yard que desaparecieron hace unos meses, algo de posicionamiento relativo. Si es para vídeo 360, el móvil con una carcasa. Fin. Si estamos hablando que adicionalmente a un vídeo 360 queremos luego poder poner una capa virtual al vídeo, un vídeo volumétrico, entonces a lo mejor sí que me podía ir a unas gafas, unas HDT Vive o unas Quest o lo que sea, pero si es vídeo 360 grabado para luego visualizarlo en plan vídeo YouTube, el móvil y una carcasa, no me gastaría más de verlo. Genial, pues nada, Laura, ya hemos terminado con todas las preguntas, pero bueno, como le he comentado antes a Laura, os comento a todos que hemos dejado la plataforma abierta hasta las 7, o sea, 40 minutos tenéis aquí para hablar con Laura de lo que queráis porque se puede hacer networking también entre vosotros activando la cámara y el micro ahora en las mesas, así que nada, cualquier pregunta que se haya quedado en el entintero podéis hacérsela y nada, todas las gracias por estar aquí con nosotros otra vez, estamos encantados de tenerte y nada, hasta mañana que tenemos dos charlas, una con Keith Holman sobre MySQL 8 a las 5 horas en Europa y bueno, en Central Europea que es la fest y a las 6 y media con Leopoldo Alandete vamos a hablar de 5 herramientas para reinventarte, sobre todo ahora en tiempos de crisis, ¿no? Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.